En esta oportunidad estamos trabajando con el área de discapacidad que pertenece a la universidad y hemos trabajado desde el año pasado y comienzos de este año proyectando un curso de capacitación que se llama Derechos, Discapacidad y Trabajo. Hemos trabajado fuertemente con este grupo de compañeros que pertenecen al área de discapacidad para poder gestionarlo y llevarlo adelante en virtud de lo que ha sido para nosotros la constitución del orden de mérito de personas con discapacidad aquí en nuestra universidad que ya hace un par de semanas atrás se terminó de confeccionar el orden de mérito definitivo por lo tanto ya en breve vamos a estar contando con la presencia a medida que vayan surgiendo las vacantes de nuevos compañeros en nuestra universidad, trabajadores que forman parte de este nuevo orden de mérito de personas con discapacidad en virtud de lo que como todos conocemos la existencia de una ley nacional que nosotros como institución universitaria no estábamos cumpliendo que hace referencia justamente a la existencia de un cupo de personas que tienen que estar trabajando en la administración pública justamente con discapacidad así que bueno desde nuestro sindicato después de muchos años de trabajo que habíamos impulsado obviamente la necesidad y tratar de poner en práctica el cumplimiento de esta ley nacional se logra realizar esta evaluación de antecedentes y esta confección del orden de mérito y bueno estamos ya en condiciones de decir que prontamente vamos a estar cumpliendo con una ley que ya bueno tiene muchos años y a partir de eso es que consideramos que es necesario estar capacitándonos para poder ir generando condiciones de trabajo que sean las oportunas ¿no es cierto? ¿Esta capacitación la realizarán todos los trabajadores no docentes? En principio nosotros planteamos en la paritaria local la necesidad de que los cargos jerárquicos de la universidad que son los que tienen digamos la facultad y la atribución de coordinar digamos las distintas áreas y también de la organización del trabajo en las distintas áreas fueron los primeros que tuvieron digamos la obligación de formarse a partir de esta capacitación por tanto bueno planteamos la obligatoriedad para los niveles jerárquicos y la idea es que a su vez a medida que vayamos cubriendo esa necesidad la capacitación sea tomada por el conjunto de los compañeros y las compañeras que forman parte de la planta no docente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!